Mis sentimientos se están prendiendo de un hilo Que une tu amor con el mío Y busco respuestas en este vacío Que llena de amor todo este lío Y pienso que verte me hace buscarte En los lugares que nunca te encontré Y creo entenderte hasta pensarte Creo que me enamoré Y pierdo la cabeza solo al mirarte Mi mente ya se parte en dos Y miro al cielo de nuevo creo No puedo no pensar en dos Cada vez que te veo Mi corazón date a un ritmo etéreo Y la grandeza de esos de amor Que nunca va a terminar Y pienso que verte me hace buscarte En los lugares que nunca te encontré Y creo entenderte hasta pensarte Creo que me enamoré Y pierdo la cabeza solo al mirarte Mi mente ya se parte en dos Y miro al cielo de nuevo creo No puedo no pensar en dos No puedo no pensar en dos No puedo no pensar en dos Gracias.